...y nueve casos grandes o pirata para que es que Guerrero, Nueva Palacio, Rosario, San Francisco de Cochas y San Francisco de López. Cuarto, en razón de los puertos se concluye que se ha cumplido a cabalgar con el procedimiento de esta visión del artículo 202 de la Constitución Política del Estado, por lo que debe emitirse la declaratoria correspondiente. Chihuahua, Chihuahua, los 30 días del 10 de octubre del año 2018. Es tanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Respecto del documento anteriormente leído, pregunto a los dos legisladores si existe alguna objeción en cuanto a su contenido, favor de manifestarlo. Diputado Bazán. En virtud de no haber objeción a las dos mayabinas que ha realizado el punto de los votos emitidos por los ayuntamientos de los municipios del Estado de Chihuahua, en el cual se desprende que el decreto número 853 de agrónal 2018 del décimo sexto periodo extraordinario por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a fin de tipificar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Fue aprobado por los 27 ayuntamientos, los cuales representan el 83.47% de la población total del Estado, cumpliendo a cabalidad con el procedimiento establecido en el artículo 202 de la Constitución Política Bocana. Damos la más fuerte gran bienvenida a los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Delicias, todas y todos invitados por diputado Omar Bazán Flores. Bienvenidos. Solicito nuevamente a la segunda secretaria, diputada Carmen Lucía González Alonso, de lectura al documento que contiene el decreto por el que se emite la declaratoria de aprobación de reformas contenidas en el decreto número 853, diagonal 2018 del decimosexto periodo extraordinario. Con su permiso, licenciado presidente, declaratoria de aprobación de reformas de la Constitución Política del Estado contenidas en el decreto número 853.